Música La felicidad, la felicidad, la felicidad consiste en amar a Cristo La felicidad, la felicidad, la felicidad consiste en amar a Cristo Música La felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad Música La luz se pregace en el Cesar, en ese lugar El Espíritu Santo sobre esa iglesia se va a derramar La luz se pregace en el Cesar, en ese lugar El Espíritu Santo sobre esa iglesia se va a derramar Solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale con el corazón Solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale con el corazón No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!